La plática empezó porque empezamos a cuestionar qué era peor, si era ser borracho o marihuana. Y yo le dije, la lechuga, por todo el químico que trae, de broma, por el meme. Y el reloj es... Sí, de hecho sí, güey. Y es como que, a ver, contexto. No, pues, contexto. Yo pienso que la base del cáncer a veces son muchos los alimentos transgénicos. Ok. Entonces... ¿Me piensas que ya has investigado acerca de eso? Un poquito. ¿Qué rollo? O sea, ¿cómo fue que buscaste alimentos transgénicos? Yo soy una persona visual, pues, acá que digo, yo aprendo con documentales. Entonces, como que me gustó más fácil. Entonces, miré que en la industria genética, güey, están haciendo pasos agigantados. O sea, que están a punto de crear un GPS, güey. Donde, digamos, tus células las voy a acomodar de esta forma y le puedo inyectar una de pinche hombre araña. Acá ibas a ser el pinche hombre araña. Ok. Pero está muy loco hablar de eso ahorita. Pero en unos años, ¿qué pedo? O sea, sí se escucha acá conspiranoico. Sí, güey. Sí se escucha conspiranoico. Pero en los alimentos, ¿cómo sería reflejado? O sea... ¿Cómo se vería reflejado? Supongamos, ¿no? Serían resistentes a ciertos alimentos. A ciertos alimentos. A ciertos alimentos. ¿Cómo por ejemplo? Pues, personas que no soportan la leche y que les gusta la leche y que quieren tomar leche. Los harían soportar eso. O supongamos también enfermedades, güey. Como el Alzheimer. Ok. Supongamos, no sé, iban a estos alimentos potenciarlos en proteína de no sé qué. Sí. Y ya no iba a existir esa mamada, güey. Mi papá tiene un chiste, güey, muy... Muy... ¿Cómo se puede decir? Muy de cringe. Muy de pena ajena que dice que el plátano es muy bueno para la vista, güey. Es que yo no te lo he contado, güey. No, pero es que, pues, el morbo, güey. Sí, sí. Porque, pues, ¿cuándo has visto un chango con lentes? Ah, pues, no, no sé si es cierto. Es un chiste muy... O sea, es un chiste padre, la verdad. ¿La zanahoria has escuchado de eso? ¿De qué? También según dices que ayuda, pero, pues, quién sabe. ¿A la vista? Sí. Creencias de viejitos, pues. Tampoco he visto un conejo con lentes, güey, así que capaz así sí, güey. Pues, pobrecito de pincha Alicia que no ayuda. Pero hablando de esto, tú comes carne. Porque también venía a la... Venía a la mano de que yo te comenté que no comía carne porque no me daba seguridad cómo la habían procesado. En vez de el estigma que se tiene de la carne de que, no, estás matando a un animal. Que sí, estamos matando a un animal. Pero, a final de cuentas, los recursos están ahí para utilizarse siempre y cuando estén medidos. Pero, te pregunto esto porque, pues, conoces de los alimentos transgénicos. Entonces, no sé cómo te hayas cruzado tú con tu manera de vivir a través de los alimentos sabiendo esto. No, pues, sabiendo esto, de todas maneras, digo, pues, tengo que cambiarlo. Pero ahorita no hay chance por mis hábitos también. O sea que soy una persona que come a 10 tiempo, a 10 horas. O sea que, supongamos, me chingo un dobo por ser rápido. O sea que no me ha afectado tanto por ese lado. Bueno, no es que me haya afectado, sino que no me lo he tomado tan en serio como debería de ser, pues. Pero sí me preocupa, pues. Sí, sí, digo. Pero no haces nada al respecto. Pero, pues, ahí está el tema en mi mente todo el tiempo. Está el proyecto ahí a futuro, ¿no? Acá hay que... Si pudiera ser vegano, tal vez lo haría realmente. ¿Te gustaría ser vegano? Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, los hábitos que tienen me gustan. ¿Cómo por? Porque cambian de cepillo de dientes. También usan cepillo de dientes especial, pinche crema especial. No sé, todo lo que hacen y siento que, pues, matar a los animales también tiene que ver ese pedo, pues. De hecho, güey. Hago conciencia a veces. Sí, en la carrera me tocó diseñar un rastro municipal, güey. Que para la gente que no sepa, un rastro municipal es donde se hacen los sacrificios de los animales mayormente ganado mayor. Para el consumo de su carne. Entonces, sí fue como que a la madre. O sea, a mí me hubiera gustado poder proponer un diseño que tuviera la oportunidad de verse de fuera cómo era el proceso, güey. Porque si te lo pones a pensar, no tiene nada de malo. O sea, tú sabes que estás consumiendo carne, tú sabes que estás matando a un animal para tú poder consumirlo. ¿Por qué te da intriga o te da cosa ver cómo lo hacen? Yo creo que podrías hasta sentirte más seguro de lo que comes si ves el proceso del sacrificio del animal. Pero entiendo también que es un poco sádico hasta cierto punto. Traumático también. Porque imagínate ver todo lo que ya has comido acá, lo que ha pasado por tu organismo. Como, ay, ñañaros. Pero porque está esa disonancia de, ah, mira, no, no quiero verlo, no quiero verlo, pero, ah, qué rico, pero no quiero verlo. A ver qué asco, no. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así es, o sea. No sé, se me hace una incongruencia, güey. Una incongruencia, güey.